Fue, ahorita Verónica Castro, qué bueno que está en una serie de... Pues sí, está, pero realmente se la comen, porque no es la... Aunque la ponen como protagonista, le dan primer crédito y todo. Le dan su lugar, el crédito es con ella, con su cara, como siempre ha sido. Este, creo que está bastante decente. Ya lo quisiera, Lucia Menes. No, pero ya en cuestión de actuación y todo, se la come esta... Esta niña, este, Paulina, ¿cómo se llama? Bueno, el personaje se llama Paulina. Cecilia Suárez. Cecilia Suárez, se lo come. Yo creo que es el mejor papel que le he visto a Cecilia Suárez. Por primera vez se va a hacer popular. Y se ha hecho popular, aunque ya empezó con sus divismos, porque ella dice que ya no va a volver a hablar como Paulina. No, pues si ella viene a hacer una temporada, tiene que hacerlo. Entonces, que ya no, pues ya no, que se olviden de que ella vuelva a hablar como Paulina. Pues es que es rara, es una mujer rara, que ella es muy rara. Pero creo que Verónica está contenta, que ya no quiere hacer una segunda temporada, dice. Pues no, es que ya no quieren hacer una segunda temporada ni Cecilia Suárez ni Verónica Castro. Porque obviamente a Verónica Castro no le fue tan bien como ella pensaba. Y además a Cecilia Suárez piensa que es un personaje muy, muy popular para ella. El que le dieron de Paulina. Ahí está el teatro vacío cuando ella está. Sí, ahorita le sacan a partida a su personaje. Ya ves, el Talia Changali, esa cosa que se ha hecho muy... El Chalentier de Talia. Está buenísimo. Ya le pusieron música a Monterrey, un gran músico. Ajá. Y obvio, y todo el mundo está haciendo su Challenger de Talia con su vestido. Hay uno que me encantó, maestro, porque... Ah, cómo me dio risa que son capaces de imitar a Talia. Se lo voy a poner para que vea esta gordita. Hello, mis vidas, están ahí, no los veo, están ahí, hello, me escuchan, me oyen, me escuchan, me oyen, me escuchan, me oyen, me oyen, me sienten, yo estoy feliz. Feliz, 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 feliz de que los tengo, de que los tengo, tengo, tengo. Gracias. Esa no está simpática. Vamos a ver, Rata. Deja de encontrarte en que Monterrey, un músico muy importante de Multimedia, le puso música, que es el que le hace la música de los programas donde yo trabajo. Ok. Entonces ya lo tocaron. Y ya le pusieron música. Ya le pusieron música. Al Challenger de Talia. Ajá. Que ahora es impresionante lo que puedes hacer, ¿no? Por 3, 4 minutos, segundos, en las redes sociales. O sea, lo que ya no ha tenido de éxito en discos. Lo tiene en niveles sociales. Se salió de control, ya hay piñata. Aquí está el remix. A ver si es este. Entonces. Vamos a ver si es este. Porque ella pusieron música con la voz de Talia y a ella le gustó mucho. La tía Talia se ha vuelto contemplada en redes sociales. La tía Talia, ¿eh? No, este es un comentario. Este. No lo habías escuchado. No, no lo habías escuchado. Y es que ya se hizo una canción. La música es de un creativo de Monterrey. Ay, pues está padre. Qué bueno que... Él la hizo, ya la oyó Talia y ya... Ya se la mandó a Talia y todo. No, ya le dijo que la va a grabar. Va a grabar esto, claro que sí. Sería un error no grabarlo. Pues que no me hiciera. Sería un error no grabarlo. Entonces, sí, no sabías de la música. No, no sabía de la música, pero qué padre que el poder de las redes sociales la acerquen a su público. Y haya quien la adora y haya quien la odia. Y a las que la imitan, pues, lo de Carmen Salina está aburrido. La gorda hasta que me dice, la César también está aburrida. No, me encantó el que le puso la música. Sí, porque es el original, a final de cuentas... El que le puso la música dentro del original de ella. Y le puso la música. Y le dio un éxito disquero que va a ser tremendo. Y además dura... Se va a bailar en las posadas. ¿Cuántos segundos dura? No, pues, ya le va a poner música. Le va a poner más. De acuerdo a una canción. Y ya es... Además, si necesite pagarle trista, le dieron el éxito, se va a bailar mucho en las posadas. Claro que sí. Talía es muy buena y además... Se va a bailar mucho en las posadas. Es muy buena negociante y va a saber sacarle provecho a esto. Va a sacarle mucho provecho. Y ella sí no está renunciando a eso. Lo aceptó. Entonces, no lo hayas escuchado, ahí está. Ahí está. Es el que nos ponen la música a los programas que estamos trabajando en Multimedios. Una empresa muy bonita. Están los estudios de... Hay estudios aquí, en la Ciudad de México, en Morelos. Morelos y Valderas, donde yo empecé mi carrera hace 44 años. ¡Ay! Es que esto es algo que me emociona mucho porque yo empecé hace 44 años ahí. Y los de Monterrey son estudios de grandes foros, en el que yo estoy de concursos. Pues es un foro donde necesitamos trapecio. Vas a tener la esfera de la muerte el próximo... Ajá, uno de los protagonistas de Monterrey se va a meter a la moto a la esfera de la muerte. ¿Qué tal? Se va a dar vuelo en la esfera de la muerte. Vuelve a concursar Ramón Montoya otra vez cantando. Pero entonces, un muchacho que trabaja con nosotros, empieza Ramón Montoya a cantar y se burla de él. Lo pone más nervioso. Yo me enojé y lo castigué. El que se burló, viene ahora a concursar junto con Ramón Montoya. Que aprenda a tocar la guitarra y que le ayude a Ramón. Y ahora lo castigó y ahora va a tener que tocar la guitarra y... No se vale burlarse de un compañero. Hay que entender que es gente que nunca cantaron, nunca bailó. Ya se rompió una, este, los huesos en los... Ya también la mandamos a cantar hasta noviembre y regresa en las paletas. Ah, ya te... En las papeletas, papeletas, algo así se llama. Y ya la mandamos a descansar. Entonces, ahorita entran nuevos elementos. Es que cada día se truena alguien. Son tres dos que participan, truena uno y al otro día entran dos. Pero si tú vas triunfando, llegas cuatro veces, te pueden mandar a final o seguir desgastándote para que truenes. Es un buen concurso, es original, porque cada quien hace un acto diferente. ¿Cómo si se puede con cosas nuevas, verdad maestro? Si se puede con cosas nuevas. O sea, no tenemos que estar comprando cosas hechas en otros países. Ah, es por creación de mi productor, Gregorio Ortiz, con quien hice yo, favoritas del cine mexicano, Viva la Mañana. Este, es Gregorio. Cuando hay talento no se necesita hacer copias, no se necesita de tanto circo como en otros programas. Están caros que luego se los buscan, o 16 horas de grabación como el musical que tiene Televisa, ¿no? 16 horas que Santiago Ramundo, qué bueno que lo llamaron para bailar, porque pues ya no lo llamaban para ninguna telenovela. Ni para telenovela, ni para nada más que Telemundo. Y Telemundo está muy interesado en él para llevárselo a hacer telenovela allá en Miami. Tan guapo que es. Igual a Horacio Pancelli se lo quiere llevar a Telemundo, ya que aquí en Televisa ya no le da nada. Entonces están desaprovechando. Renata Donnit parece ser que también va a llevar a Telemundo. Pues porque ya no le dan nada. Entonces, pues están dejando ir a todo el talento, obviamente. No dejan ir, es que ellos ya no producen. ¿Cómo es que no se va a ir la gente si no están produciendo? No es que se vayan, ya no tienen contrato. No es que se vaya uno, uno tiene que trabajar. No se va uno, uno se contrata en otro lado. Y además pues tienen que comer, tienen que ganar dinero. No están ahí, no los están llamando. Cuando estás ahí y estás trabajando es cuando te vas. Pues si tú estuviste, hiciste una novela y no te llaman, es que ya no estás. Es que no están. No están al aire, no están ocupados, no están interesados en su talento. No, es que no están produciendo telenovelas Televisa. Entonces. Las telenovelas ya no existen, Raúl. Ya no existen. ¿Qué está haciendo Multimedios? Multimedios, puro programa en vivo y de participaciones en vivo. No hay telenovelas. No hay nada grabado. Se habla de comprar una novela turca para detenerla los fines de semana. Los fines nada más, no diario. Nada más los fines de semana. Ah, qué bueno. Pues está interesante la propuesta de Multimedios porque están... Y Televisa ya no hace telenovelas. Se hacen series en otros lados y son muy costosas. Una serie es muy costosa. Entonces, qué bueno que haya Telemundo, que hace series y que requiera de gente talentosa. Pero que lo hagan bien. No hay que hacer como la mamarrachada de José José. Ay, qué cosa. La Sarita salió en cinco capítulos nada más al final. Pues es que la protagonista es Daniel. No. Y la quisieron llevar de buena y de villana. No, es que está mal hecha. Sí, está mal hecha porque obviamente la dictaron con las patas, ya el último. Pero así está muy mal hecha. Se ve que no tuvieron dedicación para eso. Por algo es que no triunfó en Estados Unidos. Porque no está bien hecha. Porque no... El principio sí estuvo muy entretenido. Pero aburre con tanta historia anexa. Así es. Tiene mucha paja. Tiene mucha paja. Tiene mucho de invención. Porque hay muchas cosas que no son reales. No cuentan la realidad. Si contaran nada más la realidad... Ni cómo murió la Kiki. No. O sea, ni siquiera lo dejaron en misterio como la serie de Luis Miguel, que sí está muy bien hecha. No. Una mamarrachada de ochenta y tantos capítulos. Sí, me encanta Alejandro de la Madrid. Está estupendo. Él como José José. La güera Silvia Sáenz. Divina. Carlos Satie, que prometió venir aquí a platicar de todo eso. Están sensacionales ellos. Pero la manera en cómo los involucraron en una historia tan endeble de tanto relleno. Mucho relleno. Mucho relleno. Y luego interesa más la historia de los rellenos que la de José José. No, es que los rellenos están muy aburridos. A mí no se me hacen... Yo ya la pongo en cámara rápida el relleno. Nada más lo de la güera se me hace más interesante. Eso es lo único. Pero lo del cabaret ese que abrieron de la monja y todo eso. Ay, yo lo pongo en cámara rápida. Y vamos cortando. Así me dijo un amigo. Usted póngale en cámara rápida y vea lo que es nada más la novela. Pues sí, porque... Y Malinali le pagaron... Malin y Marín le pagaron 30 capítulos. Y solo hicieron 5. Muy mal. Y le pagaron los 30. Ah, bueno. Mientras allá le paguen, pues qué bien. Pero nada más hicieron 5. Entonces, es algo que... Que les patinó. También irse a hacer cosas arriesgadas, pues esa es la cosa. O sea, porque después te quemas. Y mucha gente, pues... Pero lo bueno es que le dieron trabajo a mucha gente. Mucha gente está saliendo ahí. Que también es importante porque muchos actores estaban desempleados. Y ya tenía rato que no los veíamos. Porque ya no hay novelas. Y los vimos ahí. No, pero tampoco ni teatro hace, ni películas, ni nada. Qué bueno que están en series. Pues que teatro solamente los hacen los chingones. Como Rodrigo Vicaro. Entonces, este... Rodrigo está sensacional. Junto con Cassandra y la señorita Julia. Que tienen que traernos a Cassandra. Porque yo ya fui a verlo. Yo ya fui a verlo. La obra está sensacional. Está intensa. Está muy intensa. Con una música sensacional. Moderna. Muy bien ambientada. El ambiente selvático del paraíso. El desnudo de él es precioso. Sí, sí, sí. Porque se desnuda precioso. Cassandra es una muy buena actriz. Muy buena actriz. Está excelente. Yo ya tuve la oportunidad de ir a verlos. Qué buena obra. Hay gente. La recomiendo. Está ahí en el teatro. La gente se sorprende. Es un acercamiento al teatro clásico montado modernamente. Le dio un gran giro a la obra. No está aburrida. Hasta esta actriz Xochitl se llama, la que hace a la otra sirvienta. Está muy bien también. Qué bien está cada uno en su personaje, ¿no? Y cuando salen los faunos estos y los... Sí son faunos, ¿no? Sí, destructores. Destructores del paraíso. Que deshacen todo y mientras los otros están teniendo una relación. Es un simbolismo a su relación que es destructiva. Porque es una relación destructiva. Ella cae y cree que es por amor. No. Ella lo trata de justificar. Fue un acostón. No por un acostón va a haber amor. Y ese es el gran dilema. Ella quiere arrastrarlo a él en su pecado, en su delito. Y es cuando él le dice, vete a suicidar. Aquí está mi navaja que huele a hombre y que tiene mi barba. Ve y córtate las venas. Y se las rosta. Y se suicida a ella en la casa de su padre frente al retrato de su madre. Que también su madre fue la culpable de su carácter. De que no quiso ella una mujer, que la educó como hombre. De que ella tiene esa constancia de que es un hombre y es una mujer al mismo tiempo. Es una historia fabulosa. Sí, la verdad es que entretienen los dos. Están fabulosos cada uno en su... Los tres. La escenografía es preciosa. La escenografía sin ser tan espectacular. Tiene lo necesario para atraparnos. Ese ambiente selvático que le hicieron. Es una pintura. La escenografía es una pintura. Cuando él sale desnudo, realmente parece que está en el paraíso. En una pintura. En una pintura incorporada ahí. Porque no es un desnudo vulgar para nada. Vayan a verla. Me preocupa que se enjuague y... Con el agua fría. Con el agua... Él dice que no hay pedo. No con el agua fría, con el agua sucia. No hay pedo. Porque le echan cosas al agua. Le escupen. Se lava el almago. Y no hay pedo. El agua. Y no hay pedo. Se lava el almago. Monge Lun Nicolas. No hay pedo.